Ana es una chica con problemas. Tiene muchos problemas. Tiene problemas con sus amigas y su familia. Es una chica normal, pero tiene muchos problemas. Tiene 15 años. No es muy alta. Tiene el pelo largo, tiene ojos azules y pelo castaño. Ana vive en Hermosa Beach, California. Tiene una familia normal. Tiene papá y mamá y un hermano y una hermana. La familia vive en una casa azul. La casa no es grande, no es pequeña. Es una casa normal. Ana asiste a una escuela en California. La escuela es grande. Se llama West Torrance High School. Ana está en el año 9 de la escuela. Su padre se llama Robert. Él trabaja en un hospital. Se llama Mercy Hospital. Es concinero. Su madre se llama Ellen. Trabaja en el hospital también. Es secretaria en el hospital. Es la secretaria de cinco doctores. Su hermana se llama Dawn. Y su hermana se llama Patty. Dawn tiene 14 años. Patty tiene 11 años. Ana tiene problemas con su madre porque su madre grita mucho. Cuando pone un libro de la escuela en el suelo, la mamá le grita, Ana, levanta el libro. No pongas el libro en el suelo. Cuando Ana come chocolate, la mamá le grita, Ana, no comas chocolate. Coma una manzana. Coma fruta. La fruta es buena. El chocolate es malo. Tú necesitas fruta, pero no necesitas chocolate. Ana tiene problemas con su padre. Quiere dinero. Quiere ropa y comida. Ana le dice a su papá, papá, quiero dinero. Quiero ropa. Quiero comer en un restaurante. El papá le responde, no tengo dinero. Soy pobre. Tú tienes ropa y tienes comida. No necesitas dinero. Ana tiene problemas con Dawn. Tiene un libro importante. Es el libro de la escuela, la clase de inglés. Necesita el libro. Busca el libro, pero no lo encuentra. Ana le dice a Dawn, Dawn, necesito mi libro. Es un libro muy importante. Es un libro de la escuela. Ayúdame, hermano. Dawn no le ayuda. No busca el libro. Solo mira la televisión. Se ríe de los problemas de su hermana. Su hermana tiene muchos problemas. Dawn se ríe mucho. Nunca le ayuda a Ana. Ana tiene problemas con Patty. Patty toma la camisa de Ana. Patty no tiene el permiso de Ana. Patty lleva la camisa a la escuela. Después de las clases, Ana va a su dormitorio. Mira su ropa. La camisa no está. Ana grita. ¿Dónde está mi camisa? Patty no contesta. Se ríe. Tiene la camisa de Ana, pero no le dice nada. Patty se ríe de los problemas de Ana. Pobre Ana. Ana tiene dos amigas buenas. Una de las amigas se llama Elsa. Tiene 10 años. Tiene el pelo rubio. Asiste a West Torrance High School también. No estudia español. Estudia francés. Elsa no tiene problemas con su familia. Tiene mucha ropa. Su familia siempre la da dinero a Elsa. Ella tiene un carro nuevo. Es un Ford Mustang. El padre de Elsa la da el carro. Elsa no necesita pagar nada por el carro. Va a la escuela en su carro nuevo. Ana no tiene carro. Va a la escuela en un autobús amarillo. De la escuela. Está triste porque no tiene un carro nuevo. Está triste porque va a la escuela en un autobús amarillo. La otra amiga es Sara. Tiene 15 años y tiene ojos castaños y pelo largo. Sara estudia mucho. Es una estudiante muy buena. Saca notas buenas en la escuela. También asiste a West Torrance High School. Sara no tiene problemas con su familia. La familia de Sara tiene mucho dinero. Le da mucho dinero a Sara. Sara va mucho a un centro comercial en Beverly Hills. El centro comercial se llama Beverly Center. Sara compra mucha ropa nueva. Siempre compra ropa en Nordstrom. Compra zapatos Nike. Cuando Sara necesita más dinero, le pide a su padre y su padre le da más dinero. Compra mucha ropa. Ana está triste porque no tiene suficiente dinero para comprar más ropa. Nunca compra ropa. Ana tiene ropa pero no tiene mucha ropa. Compra su ropa en Walmart. No compra zapatos Nike. No compra ropa Calvin Klein. Sara y Elsa compran ropa Calvin Klein y compran zapatos Nike. Ana está triste. La familia de Ana no tiene comida buena. Las amigas de Ana siempre comen carne. En la familia de Ana no comen mucha carne porque quieren economizar.